Espérate. ¿Así también te gusto? Maricruz, así me gustas aún más. Octavio, ¿Esto no es pecado? En absoluto. Es lo que hacen todos los recién casados. Y más cuando se aman como tú y yo nos amamos. No, Maricruz, no te vayas, mi amor, ven. No, Maricruz, vuelve, mi amor. Octavio, Octavio, ya, ya. Octavio, Octavio. Despierta. Tomalo. Tomalo, tranquilo. Tranquilízate. Tranquilízate. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Maricruz. No, 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 no. Todavía sigues delirando. No, Miguel. Ella está ahí en la ventana, son las 3 de la mañana. Vino sin importarle la hora a Miguel. Pues ahora vas a verla. No, 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 Miguel, Miguel. Quiero verla. Ayúdala, por favor, a que entre por la ventana, te lo suplico. Por favor, Miguel. Ayúdala, por favor. Maricruz. Ayúdala, por favor. Ayúdala, por favor. Ayúdala, por favor. Ayúdala, por favor. Ayúdala. Viniste, viniste, mi amor. ¿Por qué lloras, Maricruz? ¿Todavía no crees que me quiero casar contigo? Sí, sí, creo. Es que lloro porque estoy bien emocionada y feliz. ¿Sabe qué, María Alejandra? No he podido olvidar un solo segundo el beso que me dio en la fiesta de Karim. ¿Yo? ¿A usted? Está loco. No. Usted me pidió que la besara. Ah, ese beso. Para su información, no tuvo ningún valor. Pero es que también nos hemos besado con la mirada. ¿Como ahora? No. Ahora la besaré yo. Solo vengo a pedirte perdón Por el mal a que leíte a tu amor Arrepentido estoy Regresa a mí, por favor Ay, mi chulito. Esa varita. Esa varita. La mejor escena romántica La noche de bodas La salvajita que es sensual Flor en el pelo fondo de satín y pregunta ¿A poco esto es pecado? No, mi reina El amor no es pecado Hay que entregarse La mejor escena romántica La mejor escena romántica es la noche de bodas de Maricruz y Octavio porque además de haber besitos tiernitos pues hay momentos de mucha ingenuidad ¿no? Como cuando Maricruz le dice a su galán que si lo que están haciendo es pecado y yo me quedé Cucu ¿Qué pasó? Yo eso no me lo pregunté cuando me casé La mejor escena romántica sin duda fue la noche de bodas de Maricruz y Octavio porque ella era todavía inocente pura casta Bueno, era un estuche de monerías después de la ferrea mujer que ya se le iba a meter a la recámara al galán No, ahí todavía era pura Y la escena ganadora es A ver, vamos a ver cuál es Claro, la noche de bodas con un 38% es la ganadora como mejor escena romántica ¡Suscríbete al canal!